Cada vez que siento, es lo porrón Tansancio, decepción, bronca, mucha bronca Duele y hace mucho, nada cambió Muy bien en las patillas, el cartel de CV Lo que siempre pagamos los anhelos, primer mundista Siempre Palo para los maestros que defienden la educación Nadie nos supo escuchar Por lo que hicieron La mora se teplanda y critica al catabal El arte de la Argentina, tengo un sueño Que a nadie falte el pan Que un vino pa' brindar Lo vamos a lograr El nuevo Vínculo sagrado e indisoluble Entre las generaciones pasadas, presentes y futuras Projuremos defenderla hasta morir Antes que verla humillar La mora se teplanda y critica al carnaval La mora se teplanda y critica al carnaval La mora se teplanda y critica al carnaval Debemos lealtad Debemos lealtad Debemos lealtad Debemos lealtad Al pueblo Para seguir La mora se teplanda y critica al cabrón La quando la lucha es hasta que todos los pibes coman Hasta que todos los pibes seducen Hasta que todos los pibes seducen Nadie nos supe Cuanto la noche es más oscura Suscríbete alurnen Se ve energía en tu corazón ¡Gracias!